El Jalisco Nueva Generación está bajo la lupa del gobierno de Estados Unidos. Lo señala como uno de los principales traficantes de drogas hacia ese país. Es una promoción de lo que está pasando en México, lo cual es más grave, Jorge. Es más grave socialmente. Es más grave como marca país. Es más grave en las inversiones que van a llegar a México. Es más grave en la fuga de capitales de una gran cantidad de gente que ya no quiere estar aquí. Y esa es la realidad, desafortunadamente. Se trata de Aldrin Miguel Jarkin Jarkin, José Luis Jarkin Jarkin, César Enrique Díaz de León Sauceda y Fernando Zagal Antón, quienes operan en el puerto de Manzanillo, Colima y zonas aledañas. Esa lucha que el cárter Jalisco Nueva Generación ya tiene en prácticamente todo el país con otros grupos criminales. ¿Por qué razón? Porque es un grupo, me refiero al de Jalisco, que tiene muchísimo dinero. Hay una gran capacidad económica que tiene este grupo. Y evidentemente se vuelve también una amenaza grave para Estados Unidos. Estados Unidos tiene un grave problema en seguridad pública como nunca en su vida, por culpa de todo esto. Y justamente es lo que están peleando. El programa de recompensa sobre narcóticos del Departamento del Tesoro ofreció una recompensa por hasta 10 millones de dólares, por información sobre el paradero de El Mencho. De acuerdo con un estudio de la Oficina sobre Drogas y el Crimen de la ONU y la Interpol, en Europa el principal traficante de cocaína es el cártel de Sinaloa. La presencia es real, la venta es real, hay un gran consumo de drogas en toda Europa, Europa Central, Europa Oriental, Europa del Este. Es un gran mercado de drogas con la diferencia de que todavía tienen un control social mucho mayor al que podría tener, por ejemplo, Estados Unidos. Y precisamente para hablar sobre este tema agradecemos a Víctor Hernández, experto en seguridad, que nos acompaña esta mañana en DPC. Víctor, buenos días, gracias por acompañarnos. No, hombre, al contrario, siempre es un placer acompañarnos en este foro. ¿Qué dicen una vez que cualquiera de estos personajes del narcotráfico accede a estas listas de Estados Unidos? ¿Qué consecuencias tiene y qué nos dice México? Bueno, hay todo un entramado internacional para la persecución de la delincuencia organizada y de hecho nos jugamos una carta muy importante durante la administración del presidente Donald Trump que jugó con la posibilidad de que los cárteles mexicanos fueran declarados organizaciones terroristas, lo cual hubiera añadido controles, por ejemplo, sobre las remesas ante la posible financiación de grupos de delictivos en territorio mexicano. Y en ese sentido hay que tener muy en cuenta que para los norteamericanos la escalada de violencia que ha habido en territorio mexicano cada vez es de mayor preocupación. De hecho, el día en que el presidente López Obrador llega a su visita protocolaria en los Estados Unidos, ese mismo día Joe Biden firma una nueva ley que extiende el alcance de la jurisdicción norteamericana a cualquier parte del mundo donde su personal sea agredido. Y en ese sentido las últimas dos administraciones en los Estados Unidos han tenido este mensaje de que si las autoridades mexicanas no van a intervenir contundentemente para controlar la delincuencia, ellos van a hacer uso de su poder militar y de sus agencias de inteligencia para empezar a tomar medidas más drásticas. ¿Llega más producto mexicano recientemente a los Estados Unidos por estos cárteles o sigue igual que hace algunos años? Lo que se ha modificado es la forma de entrega. Originalmente los cárteles mexicanos se dedicaban al trasiego de marihuana y amapola. El mercado criminal va a tener un incremento muy significativo cuando los cárteles colombianos empiezan a utilizar territorio mexicano para trasladar la droga a los Estados Unidos, en buena medida por la clausura de la ruta del Caribe, que antes se movía por lanchas. Ahora, después de las interdicciones y que se clausura esta ruta, mucha de la droga empezará a viajar por vía terrestre en México. Y la cocaína, digamos, si tú tomas una tonelada de hoja de coca, usando números redondos, que valga un dólar esa tonelada de hoja de coca. Ya que la procesas, ya que pagó sobornos, ya que está repartida en microdosis, esa misma tonelada puede valer mil veces su precio, puede valer mil dólares. Entonces, este es un primer incremento del tamaño del mercado criminal. Y la tercera gran innovación que el cártel Jalisco ha implementado es el fentanilo y las sustancias, que son drogas sintéticas que se pueden llevar en una anforita, que se pueden llevar, digamos, con mulas con mucha más facilidad sin que sea detectada por las autoridades en las fronteras. Y en ese sentido, es una droga mucho más potente, con precursores químicos que vienen de Asia y las dosis son mucho más intensas. La dosis para tener un problema de salud, para enfrentar una sobredosis de fentanilo, es el equivalente a dos gramos de sal. Y en ese sentido, en una sola anforita o en un solo frasquito, tú puedes tener muchísimas microdosis que puedes vender en los Estados Unidos. Además, el cártel Jalisco se ha ganado el antagonismo del gobierno norteamericano, porque es un cártel particularmente violento y extractivo. Eso lo vivimos en el sexenio pasado aquí en México. El cártel Jalisco no sabe jugar en equipo, suele depredar las economías en donde se aloja, con la extorsión, con el secuestro, con la quema de negocios. Y es de sorprender que a pesar de que el cártel Jalisco está peleado literalmente con todos, con el cártel Santa Rosa de Lima, con el cártel de Sinaloa, con el Golfo, con el gobierno mexicano, con el gobierno norteamericano, no se le acaba el financiamiento, sigue teniendo desplantes de poder, ha tenido expansiones a territorios como Zacatecas, estamos viendo también la pugna en este momento en Guanajuato. Y en ese sentido, ha sido un cártel que ha demostrado extraordinaria resiliencia y que no importa cuántos aseguramientos, cuántas detenciones haya, sigue operando. También en buena medida, porque los cárteles no son empresas lineales, operan en células y el que se clausure una no significa que las demás van a dejar de trabajar. Claro. Víctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Mi Twitter, arroba arbitrus1805, los mejores memes de este lado del río Bravo, ahí se comparten. Y sí, ¿eh?